Gracias diputada Marcelo Hernando. En el tiempo de la bancada del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Fidel Espinosa. Muchas gracias presidente. La verdad que la discusión de este proyecto es una discusión que pudiese tener diferentes matices desde el punto de vista de la importancia que tiene, que no la vamos a desconocer. Pero tampoco podemos desconocer como país de que el tema de la basura es un tema que se ha convertido sin lugar a dudas en un dolor de cabeza en cada una de nuestras regiones. Y un dolor de cabeza porque como alguien lo dijo por ahí, en donde está metido el tema, no hay nada más oscuro, ¿no es cierto?, que lo relacionado a las materias de la basura en Chile. Y así lo demuestran situaciones judiciales que el día de hoy están ocurriendo, en algunos casos. Porque tengo la opinión que lamentablemente, y disculpe ministro por si termine el presidente, es una opinión muy personal, creo que detrás de cada tema vinculado a la basura hay indicios claros de corrupción. Esa es la verdad. Y que somos un país que nos jactamos de estar avanzando en vía hacia el desarrollo, pero no es tal. Quiero darle un ejemplo. Veía recién el diario de mi región, el diario de Yanquiwe, y veía a toda la autoridad ahí cortando una cinta, ayer, inaugurando con bombos y platillos el relleno sanitario de La Laja, en Puerto Amor. Un relleno que desde nuestro punto de vista, con una inversión millonaria del Estado, más de 10.000 millones de pesos invertidos allí, se suponía que era un relleno, eso es lo que creíamos todos, inocentemente. Era un relleno que se suponía solamente estar para el tema de los residuos domiciliarios, y ayer nos enteramos que también será para el negocio de los residuos industriales. El porcentaje que todos tenemos la plena claridad, no se van a respetar jamás, y se van a convertir en un negocio redondo para los señores colombianos que están detrás de ese negocio o negociado. Entonces, Presidente, ¿por qué digo esto? Disculpe que haga esta introducción, pero ¿por qué digo esto? Porque mientras nuestras autoridades, nuestra región ayer, inauguraban con bombos y platillos un relleno sanitario, como aquí lo dijeron otros colegas, estamos años luz de lo que está ocurriendo en otros países del mundo. ¿Sabían, por ejemplo, otros colegas que en países como Suecia se importa la basura? Sí, se importa la basura, porque no les alcanza, no les alcanza. No sé dónde se importa la basura, diputada Molina, pero se importa la basura porque con esa basura ellos generan, obviamente, energía. Y en esos países ya están en otros modelos, en otros estándares para el manejo de sus residuos de los hogares. Suecia, Suiza, Austria, Alemania, Noruega. El tema de la basura es una industria que da trabajo y genera utilidad y ayudando al medio ambiente. Y el tema de la calefacción es fundamental. Pero hoy día en mi región se está inaugurando un relleno que de mi punto de vista parte ha trazado 15 años para las soluciones que hoy día debiésemos tener en Chile. Y en Osorno, que va a ser la próxima provincia como comuna que me va a tocar representar en el Parlamento, en Osorno recién hoy día están construyendo un nuevo relleno sanitario que se va a entregar en uno o en un año más, que va a entrar en funcionamiento. Y esto lo digo porque no podemos demorarnos. Ese relleno de la laja se demoró más de 15 años en entrar en funcionamiento. Y obviamente con los avances que tiene el mundo hoy día, con los avances que tiene nuestro sistema que se vive en esta economía globalizada, las soluciones que estamos entregando no son las que van de la mano justamente con generar las condiciones para que la disposición final de los residuos se transforme justamente en lo que todos quisiéramos. Más cultura del medio ambiente. En Chile no tenemos una cultura del reciclaje. Eso es cierto. Y se nota cuántos alcaldes han fracasado en sus intentos de poder establecer medidas que permitan que la gente sea capaz de poder seleccionar el tipo de basura que está desechando. Entonces, Presidente, estamos en un país a años luz de lo que está ocurriendo al otro lado, a 12 horas de aquí en avión. Allá el 80% de los residuos se recicla. El 16% se incinera y solo el 3 o 4% va relleno sanitario. Y aquí estamos discutiendo en Puerto Montt, por ejemplo, que vamos a tener camiones que van a tener que andar todo el día congestionando la ciudad que ya está congestionada y nosotros nos va a pasar lo mismo que tengan que venir de otras comunas para ir a reciclar. Estamos atrasados. Y las soluciones que estamos entregando son soluciones que nos van de la mano con eso. El diputado Javier Hernández decía algo que es cierto, muy cierto. Él decía que hay autoridades que han minimizado el tema de los incendios que se generan en el tema de los sistemas de recolección de basura que tienen en sus comunas. Y eso es cierto. No hay una mirada, ¿no es cierto?, de lo que implica la contaminación para la salud de las personas. Y gracias, Hernández, por usted reconocerlo, diputado, perdón. Gracias por reconocerlo. Porque ese fue un raspacacho tremendo al alcalde de Río Negro. Un raspacacho tremendo. Y le agradezco su sinceridad a usted. Que no importando el color político, usted le pega a un propio alcalde que ha sido el más irresponsable en la provincia de nosotros en el tema de la basura. Porque el otro día la población en Río Negro, que es una comuna pequeña a lo mejor. En una comuna en Río Negro, la gente se despertó a las 4 de la mañana porque había un tremendo incendio por el basural que tenían allá. Si no lo sabían los diputados de la zona, hubo un incendio gigantesco en Río Negro. Yo creo que lo dijo por Río Negro. Entonces, la verdad es que yo valoro eso. Cuando un diputado actúa con esa rectitud, que no importando el color político, no importando el color político, dice esto no puede ser. Y él dice a autoridades que han minimizado. Efectivamente, ese alcalde recibió millonarios recursos para solucionar el problema de la basura. Y no hizo nada. Entonces, eso se valora. Así como hemos tenido discrepancia en algunos temas con el diputado Hernández, ahora yo lo aplaudo por lo que hizo recién. Presidente, termino diciendo que este proyecto, si desde ese punto de vista, este proyecto que establece un marco para la gestión de residuos y responsabilidad, es un avance. Es un avance para el país. Por todas las cosas que los colegas aquí han planteado. Porque es un proyecto que tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización. Y eso ya de por sí es un avance. Porque va a establecer un marco jurídico que era necesario. Marcos jurídicos necesarios. Señor Ministro, disculpenme que se lo diga por su intermedio, Presidente. Siento vergüenza lo que acabo de contar al principio. Que el relleno de la laja se va a llenar de residuos industriales cuando el Estado está financiando el tema de los residuos domiciliarios, que es lo que nos interesa solucionar. Y le pido a usted que tenga mucho ojo en la fiscalización, porque aquí van a tratar de hacernos pasar gatos por liebre. Y no van a incorporar desechos industriales, que hay muchísimo en nuestra región, en los potenciales que hoy día pretenden mostrarnos. Por eso, Presidente, termino mis palabras diciendo que yo valoro, independiente que haya hecho una crítica generalizada a lo que está pasando, valoro enormemente este proyecto que creo que es un avance. Y que sigamos avanzando, Ministro, y construyendo medidas para que en el futuro en el país tengamos proyectos y si vamos a gastar millonarios recursos, porque aquí detrás de la basura, nadie lo niega aquí, hay millonarios recursos. Hay algunos que se han enriquecido con los temas de la basura. Hay personas que están siendo investigadas hoy día por el tema de la basura, porque detrás de la basura generalmente de manera lamentable hay negocio. Que busquemos soluciones como los países que he mencionado. Aunque gastemos más, pero busquemos soluciones pensando en el Chile del 2030, 2040. No lo que seguimos haciendo en Chile. Soluciones como la laja obsoleta ya hoy día cuando la están inaugurando. Eso es lo personal a mí. No me gusta ni me agrada. He dicho, presidente. Gracias, diputado Fidel Espinoza. En el tiempo de la basura del Partido Radical tiene la palabra el diputado...